Los hombres tienen el pecho, el pecho está de tira Y la nacen a su nombre Todos los hombres tenemos, todos los hombres tenemos En el pecho, la gente, hay en el pecho, la gente Y no pasa, pasa, vamos, y no pasa, pasa Los hombres tienen el pecho, la gente, hay en el pecho roja Y no pasa, vamos, y no pasa, pasa Y la cueva del borneón es la cueva de los hombres